Seguimos ya aquí en la parte final, Ceci, ¿no? Ya los últimos minutos. Pero los mejores, ¿sí? Porque es para hablar de lo nuestro, del crecimiento que está teniendo Tucumán en materia turística. Y con quién mejor sino hacerlo, con el titular del Ente de Tucumán Turismo, Sebastián Jovelina. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por visitarnos, pero sobre todo un reconocimiento especial, ¿no? Porque en la Asamblea de Turismo, que se ha realizado hace muy pocos días en la provincia, fue nuevamente elegido, ¿no? Como presidente a nivel nacional. Y eso es un reconocimiento para Tucumán. Y bueno, en lo personal también me imagino, ¿no? La verdad que sí. La verdad que le agradezco mucho a los 24 ministros de turismo de todo el país que han vuelto a confiar en mí. Y me han pedido que tome de nuevo la presidencia por este año 2023 hasta el 25 y 24. La verdad que es un ámbito muy bueno y que lo tenga Tucumán a la presidencia nos permite poder trabajar en todas esas políticas públicas, turísticas y con una mirada federal, ¿no? Porque de eso se trata el Consejo Federal de Turismo. Es ver todo eso propositivo, la problemática que tenemos las distintas provincias, tanto de manera individual como regional, vinculada al turismo, ¿no? Y el turismo es sinónimo de trabajo. Así que la verdad que es sinónimo de trabajo, de crecimiento de las ciudades donde se desarrolla, de arraigo. Entonces, poder trabajar en este ámbito y representando a las 24 provincias, bueno, a uno lo deja muy contento, ¿no? Y muy orgulloso de eso. ¿Y qué beneficios trae para Tucumán? Yo recién decía en la presentación que es un reconocimiento a la provincia, ¿no? Que un tucumano sea presidente de un consejo. Bueno, casualmente eso, ¿no? Que Tucumán tenga la presidencia ya marca en esa agenda nacional que Tucumán siempre va a estar presente en todos los consejos federales. Y desde acá nosotros recibimos la propuesta y los pedidos de todas las provincias del país en materia turística. Como te digo, acá es donde se traduce en toda esa problemática que por ahí no puede avanzar por una X situación. No sé, por darte un ejemplo, hablando con el Ministro de Turismo de Ushuaia, él nos hablaba de que hay ciertos cruceros que no están pudiendo atracar en los puertos de Ushuaia porque no se hicieron una cierta cantidad de drenajes en el canal. Entonces, bueno, nosotros a través de los organismos públicos nacionales que se encargan de ese tipo de tarea le hemos hecho llegar la problemática y la solución le ha llegado al poco tiempo al Ministro de Turismo de Ushuaia. Y eso sucede en Ushuaia o puede haber una problemática específica en Jujuy, en el otro extremo del país, o algunas problemáticas que son regionales. Por ejemplo, la que estamos teniendo a través de los distintos pasos fronterizos con las leyes que hay que nos unen con Chile con respecto a aduana o migraciones. Entonces, todo vinculado al turismo, por supuesto. Entonces, bueno, se van planteando distintas situaciones y nosotros a través de ese consejo federal, junto con el Ministro de Turismo de la Nación, por supuesto, y otros organismos nacionales, vamos viendo e ir solucionándolo. Y no es solamente ver la problemática, sino también es ver, como te decía, ese aspecto propositivo en cada una de estas asambleas, en la cual están los 24 Ministros de Turismo del país. Vamos proponiendo distintas actividades o distintas acciones que vayan fortaleciendo la actividad del turismo. Sebastián, hablando de estas actividades y también de estas propuestas, ¿hubo novedades sobre Tucumán, puntualmente de Carillal, en esta asamblea? Sí, la verdad que ha sido también toda una sorpresa, porque era un proyecto ejecutivo que veníamos gestionando ya hace un tiempo atrás y el Ministro Lamens firmó, junto con el Gobernador Juan Manzur y conmigo como Presidente del Ente de Turismo, una carta de intención porque va a ser financiado a través del Ministerio de Turismo de la Nación, con una contraparte de la provincia de Tucumán, todo lo que va a ser la cúpula que va a techar el anfiteatro del Cadillal. El anfiteatro del Cadillal, en la cual ya el Cadillal de por sí está hermoso, por la cantidad de actividades que hoy se pueden hacer, restaurantes, cervecerías artesanales, el barco que está trabajando en aguas del Cadillal, por una cierta cantidad de prestaciones, pero siempre veíamos como que a ese anfiteatro, si lo techaríamos de alguna manera, si estuviera techado, le podríamos dar muchos más usos. Estamos hablando que un día de mucho calor, casualmente por el mismo calor, no puede estar los rayos del sol o por ahí un día de lluvia. Así que se ha planificado una gran estructura que es de un tipo como un domo gigantesco que va a cubrir y esa cubierta va a ser financiada por el Ministerio de Turismo de la Nación y la provincia de Tucumán. Así que la verdad que contento porque más infraestructura parece el lugar que ya de por sí está trabajando muy bien. Bueno, con esta infraestructura creo que vamos a poder darle más usos todavía a ese espacio. ¿Los parques nacionales, Sebastián, están promoviendo inversiones? ¿Está trabajando sobre eso? ¿El parque Aconquijas? ¿Cuál es la situación? Bueno, hemos tenido la visita del presidente del parque nacional la semana pasada, en este marco del Consejo Federal, y hemos firmado también un acuerdo en el cual Parques Nacionales va a permitir la explotación sustentable turística dentro del parque nacional de Aconquijas. Entonces hemos tenido una reunión junto con el presidente para poder llevarle esa propuesta a todas las empresas de turismo activo de Tucumán que quieran montar su empresa dentro del parque nacional de Aconquijas con distintos tipos de beneficios, de excepciones impositivas, van a tener la quita del 100% del canon, que por ahí tienen que parar las empresas que trabajan dentro del parque nacional, a todas las empresas tucumanas que quieran trabajar allí, como por ejemplo con Glamping, ¿vieron esta nueva tipología de alojamiento que es la conjunción del camping con Glamour? Por eso le dicen Glamping, que se está dando en distintos lugares del mundo y también de Argentina. queremos llevar el Glamping, queremos llevar las empresas que hacen alta montaña, las empresas que hacen cabalgatas, caminatas, todo lo que tenga que ver con esa explotación turística sustentable dentro del parque. Y bueno, la verdad que eso le va a dar distintos tipos de actividades y de trabajo que seguramente en sus distintos portales gente de la zona va a poder trabajar ahí. Las inversiones son muy importantes, estamos remarcando varias que se están por dar en la provincia y que se están dando, pero mañana se mantendría una reunión con el titular de turismo a nivel nacional, ¿no? Sí, vamos a tener una reunión con el ministro Lammens, tiene que ver con una nueva propuesta que le estamos llevando. ¿De qué se trata? Queremos seguir sumando infraestructura en el hotel Langostura del Moyar. Ahí cuando uno va entrando al Moyar tenemos este gran hotel en el cual ya ha sido remodelado gran parte y queremos ponerle como quien dice el moño rojo a toda esa gran obra haciendo todo una nueva ala del hotel y reformular todo lo que es el proyecto del restaurante. Tiene un restaurante bastante grande y queremos hacerlo todo el restaurante nuevo también a través de este programa 50 Destinos que es un programa del Ministerio de Turismo de la Nación donde en estos momentos estamos también realizando con ese financiamiento las obras de este restaurante totalmente vidriado con una vista panorámica a la ciudad que está en San Javier que es una obra que ya lleva varios meses y que creo que le deben faltar dos meses más para la culminación así que ahí nos tenemos que encontrar también para tomar algo y poder ver la ciudad. Podemos hacer un programa desde allí. Va a ser un placer. Una en la nueva confitería, o sea la nueva, así lo vamos a decir y ahora tenemos la otra cita. Y ahora, mirá, le sumo una tercera porque se viene Semana Santa. Los tucumanos tenemos como una ansiedad puesta en esos días. Es un gran día, una gran fecha para nosotros. ¿Ya están organizando las actividades? Sí, ya estamos organizando las actividades. Bien lo decía, es una fecha muy importante para nuestra actividad. En este nuevo paradigma de salir de vacaciones durante el año teniendo fines de semanas largos y extralargos la gente ansía que lleguen estos fines de semanas extralargos. Antes, ¿se acuerdan que salíamos de vacaciones una sola vez al año? Quizá en verano o en invierno y muchos días. Bueno, ahora se ha dado esta practicidad de poder salir tres noches, cuatro noches a lo largo de todo el año varias veces. Y en Semana Santa, bueno, desde Desarrollo y Planificación ya estamos armando todo lo que va a ser esa agenda de actividades para cada uno de los puntos turísticos. Y siempre invito al público que ingrese a la página web www.tucumanturismo.gov.ar Y allí van a poder ver un calendario de las actividades en cada uno de los destinos. Bien, vamos a seguir muy de cerca de eso, lo vamos a estar informando. Pero además también estamos en un año electoral. Tucumán ya está en la cuenta regresiva para las elecciones. Sabemos que está ocupando un espacio muy importante en activar. Se está trabajando mucho al respecto ahí en ese lugar. ¿Hay alguna aspiración también para alguna candidatura? Bueno, somos un grupo de trabajo grande que tenemos varios ejes centrales que tienen que ver con el trabajo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud. Y en base a todo ese equipo de trabajo grande que tenemos, bueno, no nos hemos puesto todavía las candidaturas a cada uno de los que estamos dentro de ese espacio. solamente, por supuesto, a una líder que tenemos ahí, como es Rosana Chala, como intendente de la capital. Sí. Y el resto del conjunto venimos trabajando y apoyando mucho eso. Y en estos próximos días vamos a definir casualmente los roles de cada uno. ¿Le gustaría alguna candidatura trabajar por algún sector? Sí, sí. En estos momentos lo estamos haciendo fuertemente y luego, como te digo, lo vamos a definir específicamente en qué rol. Bueno, esperamos el anticipo aquí entonces, ¿no? Bueno, va a ser muy lindo venir para acá y junto con ustedes puede darlo. Muchísimas gracias por su visita aquí. Por favor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.